Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, compañeros ganaderos, presidentes de los cuales ya se fueron, pero bienvenidos. Felicitarte, presidente, por esta nueva encomienda que sé que es un poquito difícil y efectivamente lo que se hizo mal en otros años, que nos sirva para hacer mejor las cosas hoy en día. Celebro que estén ustedes aquí presentes porque efectivamente los que conocen el tema son ustedes y los que hacemos las leyes somos nosotros. Pero esa manera de que el presidente los haya invitado para estar presentes en esta sesión tan importante como es la Comisión de Ganadería, desde luego que estamos abiertos y, presidente, independientemente de que somos de otros colores, pero creo que nos une principalmente las necesidades de todos ustedes. El pueblo es el que nos ha puesto en este lugar, el importante. Yo soy de Morelos, me dedico también al ganado y también sufrimos un estado pequeño, pero con muchas carencias en el tema de ganadería. Teniendo un gobierno que sale, que lo único que hacía era jugar fútbol, era muy bueno para jugar fútbol, pero muy malo para gobernar. Pero bueno, ya pasó. Hoy tenemos a una gobernadora mujer que está interesada en arreglar las cosas como igual una presidenta de la República. Tenemos un gran compromiso, sobre todo las mujeres, de demostrarnos que efectivamente, que juntos, en conjunto, en visiones diferentes, pero a un solo propósito, de ayudar y de beneficiar directamente a ustedes, en este caso, como ganadores. Cuenten con mi respaldo, presidente. No voy a ser un opositor a esta convención tan noble, sobre todo, aportar lo poquito o mucho que yo pueda hacer. Con gusto, cuenten conmigo. Bienvenidos.